Somos la última Folk y vamos a hacer Voy a Cantar. ¿Qué bello es este lugar? Estoy seguro, las costumbres dieron fruto, un paraíso terrenal, dormir la siesta, un asado con amigos, el domingo si es contigo se disfruta mucho más. Y por las noches salgamos en caravana, una peña o guitarreada a orillas del Uruguay, la pachanga siempre pasa por el puerto y en el pediomultieventos la pasión del carnaval. Con un ángel que pasea en bicicleta, con el himno de los cuestas y las obras de Torra. Generales que dejaron su legado, nuestra hermosa Inmaculada y el gran Banco Pelay. Voy a cantar por toda mi ciudad, porque no somos puente, te invito a comprobar que hay mucho más de lo que imaginas, un día es suficiente y no querés irte más. Veo la paz y aquellas almas que se ayunan, angelitos que se ayudan cuando entro en la ciudad. Con el mate paso el parque de la loba, venerando aquellas manos que nos dan la libertad. Una isla que está llena de riquezas, buena vista y la belleza de la hermosa Cambacuá. Serenata siempre canta San Isidro, fin de año es el motivo pa' salir a guitarrear. Con un ángel que pasea en bicicleta, con el himno de los cuestas y las obras de Torra. Personajes que aquí dejaron su huella, se levantan con historia, concepción en Uruguay. Voy a cantar por toda mi ciudad, porque no somos puente, te invito a comprobar que hay mucho más de lo que imaginas, un día es suficiente y no querés irte más. Gracias. Gracias. Gracias.